¿Cómo estás? Sonaka ha dado luz verde al envío de un escuadrón de tanques Challenger 2 que se consideran esenciales para el éxito de una futura contraofensiva de Kiev. Reino Unido también ha entrenado a miles de soldados ucranianos en bases militares inglesas. Sonaka ha anunciado que su país también prepara a pilotos de la exrepública soviética para manejar aviones de combate de la OTAN, aunque Occidente aún no tiene planes de suministrar este tipo de aparatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!